No existe nadie en el universo que sea capaz de convertir la oscuridad en luz Solo con un beso todo está perfecto Con tus lindos ojos te lo juro que hasta el mismo cielo se pone celoso Porque eres perfecta de pies a cabeza Nadie es como tú Tu pelo, tu boca, tienes ese algo que me aloca Todo lo lindo provocas Nadie es como tú Estoy convencido de que estar contigo es un privilegio Que solo yo tengo Nadie es como tú Por eso mi vida, contigo yo quiero La cena Mami Nadie es como tú Tu pelo, tu boca, tienes ese algo que me aloca Todo lo lindo provocas Nadie es como tú Estoy convencido de que estar contigo es un privilegio Que solo yo tengo Nadie es como tú Por eso mi vida, contigo yo quiero Música 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 ¡Gracias!